¿Y tú de qué eres? ¡Alegría, alegría! ¡Que engorde la cuenta! Mira qué fiesta, mira qué fiesta Susana, invítate algo Mira qué fiesta que nos estamos dando Mira qué fiesta, nos estamos hinchando Mira qué fiesta Susanita, invítanos gambitas Los camaradas entre enchufe y enchufe Los camaradas entre enchufe y enchufe De manicada Susanita, arreglame una paquita ¡Ay, qué alegría, paga tú con los genes! Susana Díaz, paga tú con los genes Susana Díaz ¡Así se baila, hija! ¡Anda, coloca más niños! Susana, mira qué eres